Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, conductor de este espacio. La necesidad de tener una formación financiera para incursionar en los sistemas de producción agropecuario de forma eficiente es el tema que nos convoca el día de hoy. Para el efecto tenemos ya aquí en nuestro set de grabación a un colega economista. Él es Diego Andrade y Surieta. Él es economista de profesión, como ya lo indiqué anteriormente. Y ha trabajado muchos años ligado a la banca y también ha sido pospuncionario del Ban Ecuador, entidad crediticia que reemplazó al Banco Nacional de Fomento. Bienvenido Diego, sabemos que tu agenda es muy agitada y pues bueno, estás haciendo un espacio para colaborar con nosotros. Diego, ¿qué es la formación financiera, la educación financiera? Bueno, en primer lugar, John, muchas gracias por este espacio, a la ciudadanía que nos está viendo en este momento. De igual manera, hacerles llegar un caluroso saludo y evidentemente entrar en este tema que es muy importante, ¿no? Un tema muy importante como es la educación, la formación financiera. Muy bien. ¿Por qué es necesario tener una educación financiera? Porque de esa manera podemos comprender y entender cómo funciona o cómo podemos dar el mejor uso o el uso adecuado de los recursos que podemos tener como personas. La educación financiera parte de empezar a manejar de manera adecuada el dinero que poseen las personas, sabiendo que evidentemente el ahorro, por ejemplo, es parte importante de la capitalización que tiene que tener una persona. Bienvenido. Sabiendo conceptos básicos como qué es un ingreso, qué es un egreso. Bienvenido. Saber la manera como una persona, una microempresa, un productor en el agro puede capitalizarse. De esa manera lograremos que las personas salgan en cierto momento de los niveles de pobreza en que se encuentran. Porque a la final están capitalizando, están manejando de mejor manera sus recursos y esto les va a permitir en un momento dado ya no depender de pronto de un endeudamiento, sino simplemente utilizar los recursos que se mantienen. Exactamente. ¿Qué quiere decir que la formación financiera debe ser algo transversal, algo plano, que todas las personas deberíamos de conocer los principios básicos? Por supuesto que sí. Yo pienso que la educación financiera debe ser parte inclusive de lo que uno aprende desde la misma escuela. Porque educación financiera no solo es de pronto tener dos, tres horas de una charla, sino es tener una cultura, es saber manejar sus recursos, es saber cómo acceder a un crédito, es saber cómo ser parte del sistema financiero. Pero son varios conceptos muy importantes y que uno los va aprendiendo en el transcurso de su vida. No es cuestión de dos, tres horas, como les decía en la charla. Es cuestión de la práctica. Es un tema de práctica, es un tema del día a día, es un tema de crecer con esto. Es casi, casi como tener un principio, un valor, que uno lo va aprendiendo en el camino y lo va aplicando durante toda su vida. Exactamente, lo pongo de manifiesto, lo pongo de evidencia. Exactamente. Entonces, son temas que se los debe manejar, como indicaba, para mí, desde una misma malla curricular, donde uno va aprendiendo ciertos conceptos, ciertas... En todas las profesiones. Por supuesto que sí, en todas las profesiones. Yo creo que el tema de educación financiera no solo se traslada al agro, no solo se traslada al pequeño productor, se traslada a todos los ecuatorianos, a todos los ciudadanos, porque al final todos somos responsables de cómo manejamos nuestros recursos. Y esa es la mejor manera, es conociendo, sabiendo qué debo hacer. Muchas de las veces queremos acceder a un préstamo, a una entidad financiera, y no sabemos cómo hacerlo. O cuando vamos, no sabemos de pronto identificar qué es una tasa de interés, o no sabemos identificar qué es un plazo, o cuando nos habla un asesor de negocios, nos dice, voy a calcularle su capacidad de pago. Si soy un ciudadano que no ha tenido cierto nivel de educación financiera, posiblemente no entienda lo que me está diciendo, en este caso, el oficial de negocios. Entonces, todos estos temas son los que uno tiene que ir cubriendo, y son los temas que uno tiene que tener ya mentalizados para poder acceder a un servicio financiero, para generar inclusión financiera desde la parte pública, desde la parte del sistema financiero en este caso, y con eso lograr que los ciudadanos en este caso conozcan de mejor manera estos conceptos, estos términos financieros. Diego, ¿quiere decir que hay algunos principios rectores de la cultura financiera? ¿Podría citarnos algunos? Por supuesto que sí. Uno primero es el empezar, como les decía, con un programa que está a nivel de malla curricular. Es decir, que la gente, desde edades muy tempranas, empiece a manejar ciertos conceptos. ¿El niño podría educarse? Por supuesto que sí. Claro, por supuesto que sí. El niño, desde temprana edad, puede, por ejemplo, empezar a manejar sus recursos. Poco o mucho. Digamos, la mesada que le da el padre de familia para que vaya. Exacto, el diario que lo lleva a la escuela, ¿no? Él pudiera ir ahorrando. Claro, podría ir ahorrando. Podría ir creando esa cultura de ahorro, que es muy importante que la ciudadanía lo tenga, ¿no? Ya. Podría saber de que la diferencia, por ejemplo, entre lo que es un gasto y una inversión. Ya. Y ahí es donde tenemos muchos problemas a veces, porque pensamos que… Lo diferenciamos. Exactamente, porque no sabemos todavía diferenciar con mucha claridad qué es un gasto, qué es una inversión. Ya. Entonces, esos son temas sumamente importantes, pero que se van traduciendo ya en el día a día es con la práctica. Claro. No solo con la parte teórica, sino si realmente es con la práctica. Y eso nace desde la temprana edad. O sea, no es un tema llegar a una edad adulta para de pronto ahí empezar. O sea, tenemos que empezar mucho más antes. Claro. Ahí se forma necesariamente una cultura, va al subconsciente de la persona y de hecho de forma ya autonómica luego se comporta y se expresa de la forma adecuada. Por supuesto que sí. Así es. Ahora bien, Diego, sabiendo que este principio rector básico pudiera ir desde la temprana escolaridad y, bueno, a todo nivel, nunca es tarde de poder aprenderlo. Pero también el adulto ya pudiera de alguna manera también corregir un poco su proceder. Por supuesto que sí. O sea, nunca es tarde para ir aprendiendo algo. Y menos en el tema de educación financiera. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, cuando uno es niño maneja escasos recursos, muy mínimos recursos. Uno va creciendo, empieza a trabajar, empieza a manejar de pronto su sueldo. Claro. Sí. A veces empezamos de muy jovencitos ya a trabajar, empezamos a tener un sueldo. ¿Y qué es lo primero que estamos pensando o que se nos viene a la mente? Comprarme cosas. Exactamente. O sea, piensa primero, voy a ahorrar para comprarme mi carro, ¿no? Joven, todavía uno busca y dice, voy a comprarme mi carro primerito. Cuando de pronto podríamos tener otra visión de qué hacer con el dinero. Tal vez no es comprar el carro, posiblemente es invertirlo. Porque a la final el carro, ¿qué me genera? Un gasto. No es cierto, tendré que, aparte de pagar el crédito del carro, tendré que, ¿qué hacer? Ponerle gasolina, llevar a que lo arreglen. Entonces, es algo que adicionalmente me va a generar un gasto en el futuro. En cambio, una inversión no. La inversión, el concepto es de que invierto en algo y ese algo me da un retorno que para mí se convierte en un ingreso. Justamente, ese es un elemento importantísimo que en un momento determinado pudiera tener una aplicabilidad ya cuando la persona emprende en un negocio, en algo que él desea que genere ingresos para mejorar su bienestar. Por supuesto que sí, porque cuando usted ya empieza con un negocio, tiene que saber en qué va a utilizar el dinero. Y cada centavo cuenta, en este caso. Entonces, cada centavo que yo utilizo y que mando al gasto, tengo que saber que es dinero que no va a retornar. O sea, que ya lo gasté y que no va a tener un retorno. Si ese dinero yo lo paso a lo que sería una inversión, sé que esa inversión me tiene que generar un retorno. Y ahí está uno de las primeras grandes diferencias, ¿no? El gasto no tiene retorno. La inversión va a tener retorno en base a la rentabilidad que vas a tener. Muy interesante. Y justamente la aplicabilidad luego en los sistemas de producción agropecuario, que es justamente el tema del siguiente bloque que vamos a estar conversando. Vámonos a un interesante grupo de mensajes. Volvemos después. Adelante. Gracias por su tiempo de espera. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando sobre formación financiera con el economista Diego Andrade y Surieta. Diego, decíamos en el bloque anterior, es importante diferenciar gasto de inversión. Y ya cuando aterrizamos en los sistemas de producción agropecuario, es muy importante que esa diferenciación se ponga de manifiesto y que nuestros productores lo puedan específicamente clasificar. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Así es. En efecto, ¿no? Si ya vamos a la parte, digamos, agropecuaria, creo que para entender bien el concepto entre lo que es gasto e inversión, trasladémonos a un ejemplo práctico. Una persona que va y solicita un crédito, digamos, accede a un financiamiento, financiamiento que, por un lado, va a tener un costo financiero, que es la tasa de interés. Pero si ese financiamiento que recibe lo destina, digamos, para comprarse un nuevo televisor o un nuevo equipo de sonido, o para pagar la fiesta de 15 años, digamos, de la hija, ¿en qué está incurriendo en este caso el productor, el agricultor? Está incurriendo justamente en un gasto. ¿Por qué? Porque ese dinero que pagó comprando el televisor o en la fiesta es un dinero que no lo va a recuperar. O sea, es un dinero que ya pasó por sus manos, pasó a otras manos en este caso, y ya no lo recupera. Pero, ¿qué pasaría si ese dinero que tiene lo invierte ya en lo que es su producción? Es decir, compró las semillas, compró los fertilizantes, ¿sí? Entonces, él está invirtiendo porque a la final, cuando ya esa siembra que hizo, ¿no es cierto?, dé el resultado, o sea, llegue a la cosecha, él va a tener un retorno, ¿no? Va a cosechar las cosas, irá a lo venderá y va a tener un retorno. ¿Cuál es la idea que siempre se tiene detrás de todo esto? Es que el retorno sea mucho mayor, en este caso, al crédito que recibió, Claro, para que tenga su ingreso. Por supuesto, para que tenga su retorno, tenga su ingreso, ¿no? Pague el crédito, pague evidentemente los intereses que tiene el crédito, y a la final se quede con un remanente, que es su ingreso ya, digamos en este caso, ingreso neto, que es lo que le va a permitir cubrir sus otras necesidades, no sé, pago de luz, educación, salud, etcétera. O reinversión en el mismo sistema de producción. Por supuesto, por supuesto que sí. Temas importantes ahí, por ejemplo, tener claro ya lo que es gasto, lo que es la inversión, pero algo fundamental que os decía en el primer bloque, es tener en cuenta que debemos empezar a tener una cultura también de ahorro. Ah, ya. El ahorro es algo que va a permitir a la gente irse capitalizando. El ahorro no necesariamente quiere decir que yo voy a ahorrar 100, 200, 300 dólares. Yo puedo ahorrar un dólar, dos dólares, tres dólares, lo que llamamos un micro ahorro, ¿no? A la final, este ahorro pequeñito que yo voy haciendo, con el transcurrir el tiempo, va a ser mucho más grande. Y si yo hoy necesité para sembrar, no sé, una hectárea de arroz, mil dólares, estoy dando un dato cualquiera en este momento, evidentemente después tal vez no necesite los mil, tal vez necesite los 700. Y ¿cuál es el beneficio que va a tener el productor ahí? Que evidentemente los intereses que va a pagar, o sea, los intereses no la tasa, sino el interés ya en dólares que va a pagar, va a ser menor. ¿Por qué? Porque el crédito anterior era de mil y sobre los mil calculábamos los intereses. Ahora el nuevo crédito, digamos que el ahorro 300, el nuevo crédito es sobre 700 y los intereses que la persona va a tener que pagar son menores. Por tanto, ¿qué va a suceder en el neto? Es que va a tener mucho más ingreso bruto, es decir, ingreso neto, perdón, o sea, más ingresos que le va a quedar a la familia, a la persona, para cubrir sus gastos. Claro, o para reinvertir, para crecer. Por supuesto, esa es la idea, ¿no? Que uno se capitalice para crecer. Ahora, ahí hay algo interesante, Diego, y es el hecho de que no todos los rubros en el sector agropecuario son iguales. Hay lo que se llama el tiempo de fomento, luego de que, por ejemplo, sembramos cacao o algún otro fruto, y que tenemos que cuidarlo, tenemos que protegerlo, tenemos que mantenerlo, uno, dos, a veces hasta tres años de forma continua, hasta que recién en el tercer o cuarto año ya empieza la producción. Allí es muy importante esa diferenciación de rubros al momento de ir a solicitar el crédito. Por supuesto que sí, o sea, cuando hablamos de un cultivo perenne, ¿no es cierto?, podemos sembrar hoy y tal vez nos toque esperar uno, dos, tres años hasta que empecemos a tener los primeros, la primera cosecha, digamos, y con eso empezar a generar los primeros ingresos. Pero ¿qué es fundamental ahí? Digamos que yo quiero sembrar una hectárea de cacao, necesito 3,500 dólares para sembrarla y mantenerla. ¿Qué es lo que yo conscientemente o con una educación financiera debería hacer? Tratar de que los desembolsos, por ejemplo, del crédito, no sea un único desembolso al inicio. ¿Por qué hago esto? Porque si yo al inicio recibo los 3,500 dólares, yo desde ese día empiezo a pagar intereses sobre los 3,500 dólares. Pero ¿qué haría yo si puedo primero tener, no sé, 2,000 dólares que me permitan hacer la siembra, empiezo a pagar sobre los 2,000, después de un tiempo, cuando ya me viene la parte de mantenimiento, por ejemplo, del cultivo, que me den la otra parte de dinero y entonces yo así que voy haciendo, que el interés cada vez sea menor. Es interesante entonces el hecho de que el agricultor debe tener, el productor en términos generales debe tener claro cuál debería de ser la planificación de ejecución de labores de su cultivo y que éstas coincidan con los desembolsos económicos que le haría la institución crediticia, para lo cual implica que él deba tener de forma clara un conocimiento del sistema de producción que está manejando o de los sistemas de producción que pudieran estar asociados unos a otros. Por supuesto que sí, en efecto, la planificación en la producción debería coincidir con también la planificación financiera que uno hace. Ya. O sea, los desembolsos deberían venir en el momento en que yo lo necesito. Por ejemplo, ahí se maneja un concepto muy importante cuando uno habla de crédito, que es la oportunidad. El costo de oportunidad. No, uno sería el costo de oportunidad, ¿no es cierto?, y otro sería la oportunidad. El costo de oportunidad es evidentemente lo que yo dejaría de ganar por hacer otra actividad. El retorno por el uso instantáneo de un bien. Exactamente. Y la oportunidad es que yo pueda tener, por ejemplo, si estoy hablando de que soy un productor, quiero sembrar algo, es que el dinero me llegue en el momento adecuado, en el momento oportuno. Eso no tiene que ver directamente con lo que llamaron el concepto de agilidad. Ya, claro. Porque de pronto yo voy y voy a empezar a sembrar, digamos, en diciembre. Ya. Me acerco al banco en septiembre. Ya. El banco me da en dos semanas del crédito, digamos que me da en octubre. Ya. Pero si yo no necesito el dinero, ¿para qué voy a sacar un crédito en octubre? Claro. Porque ya empezaría a pagar intereses. Esa sería la oportunidad u ocasión de recibir el dinero para la producción. Así es. Entonces, la oportunidad, ¿cuándo sería si yo quiero sembrar en diciembre? Es que cuando yo voy a sembrar en diciembre, yo ya tenga el dinero. Tal vez lo que pudiera ser, tal vez, los pasos previos para tener la línea crediticia abierta. Claro. Y solicitar el desembolso cuando sea ya el momento oportuno para el proceso de siembra. Exactamente. O sea, como decía, el principio básico es la oportunidad, es tener el dinero cuando yo necesito para sembrar. Ya. Que no sea ni antes ni después. ¿Por qué digo ni antes ni después? Porque si es antes, empiezo a pagar los intereses desde el momento en que recibí. Claro. Digamos, recibo el crédito dos meses antes, voy a pagar dos meses de intereses cuando ni siquiera empezaba a cosechar. Claro. Y enseño más con la tentación de posiblemente gastarme ese dinero. Claro, que puede ocurrir. Exactamente. Y normalmente ocurre. Exactamente. Y el después también es perjudicial, porque si recibo el dinero después de que debía empezar a cosechar, ¿qué quiere decir? Que posiblemente tuve que irme a endeudar en otra fuente de financiamiento, que posiblemente es mucho más cara, y entonces eso puede acabar perjudicando también al productor. Muy interesante. Quiere decir que el agricultor debe tener su planificación. Justamente lo que vamos a hablar en el último ya bloque, sobre la necesidad de que el agricultor planifique financieramente su emprendimiento. Pero es momento de un breve corte para unos interesantes mensajes. Volvemos después de ellos. Bien, ya en la parte final de nuestro bloque, agradecemos que se mantengan en nuestra sintonía. Estamos conversando con Diego Andrade y Surieta. Diego, decíamos que es importante que el agricultor tenga su planificación bien establecida. Primero, de las actividades que va a desarrollar en su rubro productivo, y que eso esté asociado a un calendario de desembolsos de la institución crediticia. En efecto, un poco recapitulando, ¿por qué es necesario utilizar el dinero cuando yo lo necesito? Sí. Porque a partir de que yo recibo el crédito, o sea, yo recibo el dinero, digamos, de un crédito, de un préstamo, yo empiezo a pagar una tasa de interés sobre el capital que recibí. Si yo hoy recibo 5,000 dólares, empiezo a pagar interés sobre 5,000 dólares. Pero si yo recibo hoy día 2,500 y después de tres meses 2,500, ¿qué es lo que va a pasar? Que los primeros tres meses pago interés sobre 2,500 y no sobre 5,000. Eso ya es una ventaja y evidentemente es un ahorro que tienen, en este caso, todas las personas que pueden hacer un crédito. ¿Por qué es necesario hacer un cuadre, como yo siempre digo, entre la parte del calendario, la planificación agrícola con la planificación financiera? Justamente por esto. Porque sabemos que los desembolsos en cierto momento pueden ser al inicio, ¿no es cierto? De pronto un cultivo de corto plazo, sí necesito el desembolso al inicio, porque la mayor cantidad del crédito que recibo, casi el 80, 90%, se me va en la inversión en los primeros insumos que tengo que hacer. Pero si yo tengo un cultivo de más largo plazo, creo que lo mejor siempre será ir teniendo desembolsos parciales que vayan cuadrando justamente con la planificación agropecuaria, agrícola, que uno haya hecho. En el caso, por ejemplo, cuando tienes cítrico, cacao, hay un costo de implantación del cultivo como tal, que es fuerte, y luego ya viene la fase de fomento o de mantenimiento de la producción y pudiera ir programándose ese calendario de asignaciones económicas. En efecto, esa es la idea, porque yo al inicio puedo tener el recurso para la siembra. Claro. ¿No es cierto? Y tal vez empezar a calcular los intereses sobre ese capital que recibo hace un momento. Pero yo sé que el mantenimiento puede venir, no sé, al año, al año y medio, por ejemplo, por dar un ejemplo nada más. Claro. Entonces, ¿necesitaría el dinero cuándo? Es después de este año, año y medio. Claro. No acá al inicio. Exactamente. Porque si yo lo recibo al inicio, como les decía hace un momento, empiezo a pagar intereses desde aquí sobre ese total. Y de pronto ahorro el riesgo de ocuparlos. Y claro, evidentemente siempre habrá el riesgo de que el dinero se desvíe a otro gasto. Con esto estamos diciendo que es muy importante que el agricultor maneje costos de producción. Por supuesto. O sea, que parte de su formación no solamente es el productor en términos generales, no solamente es de las buenas prácticas agrícolas o acuícolas o avícolas, cual fuere, sino también formación necesaria para sustentar esa parte técnica hacia la parte financiera también. Por supuesto. De hecho, creo que estoy convencido que la mayor cantidad o la mayor población que se dedica a la parte agropecuaria conoce los costos de producción. Pero tal vez la eficiencia puede existir. Y bueno, también un tema también de mercado es cuando yo quiero estimar los ingresos que voy a tener. Porque yo no puedo saber el precio que va a estar el arroz en seis meses, etc. Pero hay un estimado, ¿no? Claro, hay un estimado, por supuesto. Se supone que antes que va a suceder. Exactamente. Entonces pienso que los costos de producción generalmente los maneja, ¿no? Creo que puede haber una variación, evidentemente, en costos de producción. Inclusive de ciudad a ciudad siempre hay un cambio, ¿no? En los costos de producción. Inclusive del rendimiento podría haber también. Claro, por supuesto. Por supuesto, los rendimientos también cambian de un lugar a otro. Entonces pienso que el productor conoce los costos de producción, conoce el estimado de rendimiento que va a tener y conoce también un estimado también de los ingresos que podría generar. A esto hay que paralelamente hacer un clic y montar lo que sería el plan financiero. Es decir, cuando yo necesito tener los recursos para llevar a cabo todas estas actividades que estoy planificando hacer en la parte agrícola, ¿quiere decir que un buen momento sería, por ejemplo, aquí para la academia, el generar un espacio de inducción, de capacitación en esta línea? O sea, algo así como finanzas para los no financieros, más o menos así, y específicamente para los agropecuarios. Por supuesto que sí. Como les digo, yo creo que la parte agrícola, el agricultor lo maneja perfectamente. Sabe los costos, los rendimientos, sabe la técnica, sabe un precio estimado que va a tener. Muy bien. Tal vez fuerzas del mercado en algún momento pueden hacer que eso varíe el precio, pero sobre todo. Claro. O el rendimiento por algún tema, tal vez, ambiental. Claro. Pero hay que hacer que la gente también empiece a manejar los conceptos financieros. Ya. Sobre todo cuando uno quiere acceder a un préstamo. Yo creo que es necesario que la gente tenga muy claro qué es los conceptos básicos, como qué es el plazo, qué es la tasa de interés, ¿sí? Qué es el costo, en este caso, financiero que uno tiene que pagar. La pérdida del valor del dinero en el tiempo. Por supuesto. Que conozca, por ejemplo, qué es una amortización. O sea, la forma o el pago que uno tiene que hacer. Ya. Ya. Saber sobre qué me calculan, por ejemplo, los intereses de una institución financiera. Ya. Con eso uno tiene un claro saber, uno tiene la idea mucho más clara y conoce cuánto interés va a pagar y qué es lo mejor que uno puede hacer. Ya. ¿Sí? Entonces, claro, evidentemente es importantísimo. Ya. Que la gente conozca sobre estos temas. Ya. Si bien, cierto, se hacen esfuerzos de educación financiera a nivel de sistema financiero, pero son esfuerzos que están enfocados a ciertos temas ya muy específicos, ¿sí? Y que a veces, en muchas ocasiones, no se adaptan a la realidad exacta de las comunidades o a la realidad exacta de una actividad productiva. Porque los conceptos son más macro y generales. Claro. Yo creo que si logramos cristalizar un programa, digamos, de educación financiera, de formación financiera, o inclusive yo les llamaba algún rato hasta de alfabetización financiera. Porque es empezar desde cero, ¿no? Claro. Es empezar desde ese pequeño conceptito que no se lo manejaba para que la gente pueda entrar en esta dinámica y de esta manera hacer clic, la producción y la parte financiera. Y creo que ahí tendríamos mejores resultados a nivel del campo, a nivel de las personas, a nivel del manejo de sus finanzas personales. O sea, que un buen rubro para la academia sería, pues, generar estos espacios de diálogo de saberes, el técnico productivo con el financiero económico. Totalmente. Para que puedan engranarse en sistemas de producción más eficientes con el uso de los recursos. Por supuesto que sí. O sea, que la gente le saque, como yo digo, el aire a los recursos, ¿no? Ya sean propios. Si es mi ahorro, sacarle el aire a esos recursos para que me den mayor rendimiento, para utilizarlos de mejor manera. Si saco un crédito, de igual manera, tratar de que ese crédito, ese préstamo que yo recibo, lo sepa invertir, tenga el mayor retorno. Pero también la manera de cómo puedo pagar menos intereses. Claro. En este caso, porque al final es hacer un egreso que va a tener la persona, ¿no? Muy bien. Y en todo caso, Diego, la recomendación que se hace para el productor es justamente que analice bien en qué rubro productivo se desenvuelve. Y sobre todo también un poco ver las oportunidades comerciales en el mercado para poder planificar allí, pie atrás, su proceso productivo y por ende, pues también la asignación económica de la institución que le da financiamiento. Por supuesto que sí. O sea, yo creo que un productor que maneja ya ciertos conceptos financieros sabrá o podrá, en este caso, comparar las diferentes inversiones que puede hacer. O sea, o entre sembrar el producto A, B o C. Exactamente. Y saber cuál de esos tres posiblemente me dé mayor retorno. Qué interesante. Y no irme a la inversión solamente por costumbre o porque lo hacíamos diez generaciones atrás. O así lo hacía mi padre o mi abuelo. Exactamente. Muy bien. Qué interesante. Bueno, se nos ha terminado el tiempo, Diego. Podríamos estar todo el tiempo, todo el programa y varios programas, de hecho, conversando sobre eso. Pero este momento de un espacio que tú tienes para dirigirte al público del Ecuador y, bueno, del mundo ya porque esto se sube luego a las redes sociales y ya lo puede ver así, tácitamente, todo el mundo. Mirando tu cámara para que ese mensaje final. Bueno, primero yo voy a agradecerles este espacio a la ciudadanía. Siempre invitarle a que empecemos a conocer mucho más de estos temas financieros. Creo que el manejar adecuadamente nuestros recursos, nuestro dinero, nos va a permitir en un futuro tener una mejor capitalización, saber que cómo podemos sacarle mayor provecho a los pocos o muchos recursos que podamos tener. El tema de educación y formación financiera va a todo nivel. No es un tema para clase alta, clase baja, no es para el sector rural, no es para el sector urbano. Esto es para toda la sociedad. Creo que si tendríamos un proceso como el que estoy manifestando, de educación, de formación, inclusive, como yo lo he dicho al momento, de alfabetización financiera, creo que en el futuro vamos a tener gente que maneje de mejor manera sus recursos y evidentemente va a poder mejorar su calidad de vida también. Muy bien, muchas gracias, Diego. Diego Andrade Izurieta, el economista asesor financiero. Pues bueno, se nos ha terminado el tiempo, pues agradecemos su presencia por seguirnos semana a semana. No se olviden de escribir a nuestro correo electrónico mesadeanalisis.rtb.com y seguirnos en nuestras páginas y redes sociales. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo.